¡Ew! Max Max ¿Cómo se llama? Max Max Parca, parca, parca ¿Pero anda buscando esto? Algo así, ¿no? A ver, déjalo ahí Es que tiene aquí en las patitas Es un anillo de identificación Si llegas a ver Porque ya fijaron en el spot de la dominada ¿La viste? A la patita A ver, ahí Paro Ya se suelicante Buenos días compañeros Están con nosotros Acompañándonos nuestros compañeros El CINPAD, el director del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana Rodrigo Gustamante Ibarra El encargado del Zoológico de Tijuana Roberto Valdés Armenta Y la cuidadora del Zoológico Yaneth Márquez Rocha Quienes nos darán más detalles Sobre este segundo curso internacional de aves citácidas Que se llevará a cabo el 4 y el 5 de abril Les deseamos el uso de la voz Al director Rodrigo Gustamante Buenas tardes a todos El motivo de esta conferencia de prensa Es que estamos anunciando un congreso Y un curso de manejo de aves citácidas Es internacional este curso Y esto corresponde a que hace un año El ONACYT nos otorgaron un recurso Para construir una jaula de vuelo Y en ella poder capacitar a gente Que esté interesada en el manejo de aves citácidas Este tipo de aves es como ustedes ven aquí a Max Es el ave que tiene dedos hacia enfrente y hacia atrás No es carroñero, se alimenta de fruta Sandías, semillas, todo esto Y generalmente son de la serie de las guacamayas Ninfas, loros, pericos Todo este tipo de animales Este se les llama citácidos Estamos en cumplimiento de una situación Que comprometimos cuando CONACYT nos pidió A la instalación de esta jaula de vuelo De traer gente a capacitarlo Y esto nos va a servir Para que cada vez más gente Pueda venir y aprender Sobre el manejo de estas aves El truco de esto es que esta ave Así como la tengo yo hoy aquí Más adelante en el parque Morelos Puedan andar libremente Y un instructor la pueda traer Y ellas puedan volar por diferentes partes del parque Ahorita va a platicar con ustedes Sobre más partes técnicas El médico veterinario y suectentista Roberto Valdés Y nos acompaña Janet Rocha Ella hace un tiempo, el año pasado Estuvo en una capacitación con el museo Perdón, con el zoológico de San Diego Sobre todo en el manejo de aves y tácidas Entonces tiene bastante experiencia Hay conocimiento Y eso es importante Los dejo con el médico veterinario y suectentista Hola, muy buenas tardes Buenos días todavía Mi nombre es José Roberto Valdés Armenta Y soy el encargado del zoológico de Tijuana Como bien dijo nuestro director Rodrigo Bustamante Ibarra Estamos muy emocionados Porque estamos llevando a cabo Un segundo curso a nivel internacional Que será impartido O está llevado a cargo Por el CIMPAT y por el zoológico de Tijuana La importancia y la relevancia de esto Es que en la zona norte Ya sea de cualquier carrera profesional O profesionistas Casi no existen este tipo de cursos O capacitaciones O actualizaciones Entonces es muy importante El apoyar este tipo de eventos En este caso Pues lo que es medicina veterinaria Darle esta importancia y este auge A este tipo de cursos tan importantes Este curso está muy muy interesante Porque vamos a contar con la participación De especialistas desde España Gente que viene del centro de México Como Puebla y el DF También hay médicos veterinarios Que vienen de aquí De la región Y gente de Estados Unidos Del zoológico de San Diego Que se ha hecho ya pues este enlace Y también las autoridades competentes Como vendría siendo Pues Profeta y Semarnat Que son los encargados De dar esta legislación A todo este tipo de animales Entonces Hay temas muy importantes Como dije Va a haber temas sobre medicina Tema sobre bienestar animal Tema sobre legislación Y la parte legal Para tener a los animales Y va dirigido pues A cualquier público en general Médicos veterinarios Estudiantes Y amantes de estas aves Tiene un costo El costo es solamente Pues algo significativo Para recuperar un poco de la inversión Lo que estamos buscando más bien Es promover este tipo de actividades Para entrevistar a los profesionistas Y a los amantes de estas aves Este es nuestro objetivo de este curso Janet Platícanos tu experiencia con Max Platícanos de tu experiencia Aparte que ya se ha entrevistado Sobre el zoológico de San Diego Y cómo llevas el cuidado De las aves Y el zoológico Bueno La importancia de la capacitación Que yo tuve Más que nada No hay palabras Para Lo que aprendes allá El zoológico Bueno Es muy grande Y este Estuve dos semanas Y estuve tanto con buenos reptiles Y en aves En aves aprendía Forma de dietas Aquí manejamos unas dietas Ahí manejan otro tipo de dietas Bienestar animal Bueno el bienestar animal También aprendí un poco de eso Bueno siempre Primero es bienestar animal Y después el enriquecimiento Porque hay que conocer el hábitat de los animales Primero Y después vamos a hacer el enriquecimiento Que puede ser este Como piñatas Ponerle troncos Enriquecer su hábitat ¿No? Este Es que más aprendí Pues de reptiles Aprendí también Lo que es nuevas dietas Técnicas de manejo Tener una Aprender a hacer Una bitácora diaria Tanto como de alimentación Tanto como de cuidados Tener Checar a los animales Todos los días Tanto como el agua La piel Si se les está cayendo la piel Si tienen algo diferente Perdón Este Siempre reportarlo Como manejar pinzas Todo eso aprendí allá En el Estorófico de San Diego Este Pues con más Estamos trabajando ahorita También un poco sobre El curso que va a haber Entrenamiento Por decir este Manejo Se muestra la semilla Y del lado derecho No Izquierdo Y le pones el brazo Para que el ave suba A tu brazo Y le entregas Que viene siendo un premio ¿Alguna pregunta? Algo que les interese Saber sobre esto Cuando hablan acerca De público en general Este ¿Cuál es el perfil? Porque Para veterinarios Muchísimas Pero Para público en general ¿Qué es lo que tienen que saber Previo Para no llegar tampoco En celos? Público en general ¿Cuál es la capacidad Del curso? Sí Público en general Sí me refiero Que son aquellas personas Que aman Este tipo de animales Porque también se convierte En un hobby ¿No? Como tener perros Gatos El tener animales De este tipo Que son aves Y tácidas También hay gente Que posee En sus hogares Pues sí Es importante Tener un poco De conocimiento Para que puedan Hacer preguntas Pero también Es como un tipo De información O capacitación Para la gente Que es ignorante En el tema O que le hace falta Aprender Por ejemplo En la parte legal Tenemos una norma Que es la 059 La cual regula Todo el estado De conservación De los animales De fauna mexicana Y es importante Saberlo Este Porque hay animales Que no se pueden comprar Hay animales Que están prohibidos Para la Hay que estar En la conservación Que están en la reproducción Entonces Hay animales Que son ilegales ¿No? Entonces Es importante Contar con esto Y tener también El propietario Como mascota Tener todos los documentos En regla Es por eso Que también Hay profe Y semarnal Para poder aclarar Estas situaciones Y como zoológicos Este también Es otro objeto Porque también Tenemos que estar Cumplir ciertas cláusulas Y tener un registro Y estar siempre Entregando documentación Verídica Para poder comprobar Que los animales Son de procedencia legal En este caso Max Tiene un pequeño anillo En su pata Izquierda Que Por ejemplo Max No es mexicano Es de indonesia Es un animal exótico Porque no pertenece Dentro de la república mexicana Entonces para él Esto es otro tipo De regulación Y El marcaje Es porque Hay que tener El inventario Total de animales Para saber Cuántos animales Cuenta nuestro zoológico ¿Por qué? Hay que llevar Una contabilidad Pero aparte En caso de que Se llegue a escapar Esta ave Saber que está identificada Y si la posee Alguna persona O se la llegan a encontrar Ah pues mira Tiene el número 050 Entonces Es mío Porque yo lo tengo Ya registrado Entonces todas estas partes legales Las vamos a poder aprender Dentro del curso también Y pues los papeleos Que hay que hacer Los registros Y realmente Es muy abundante De querer abarcar Porque son leyes Reglamentos Normas Entonces toda esta gente Puede venir ¿No? Si está permitido Que gente compre Este tipo de animales Siempre y cuando Haya respetado Las normas Y las reglas Entonces Realmente Si hay mucha gente Interesada Si hay mucha gente Que quiere aprender Más sobre su ave Tener sus mascotas De una manera De una mejor manera Y eso es bien importante Max ¿Cómo se llama? Max Max Para acá Para acá Para acá Algo así A ver Déjalo ahí Dejalo ahí Es un anillo De identificación Si llega A ver Porque ya Te fijaron En el spot De la dominada ¿La viste? A ver ahí Claro Cuando se esperan Ya se suele El cabrón Ya se suele Toma A ver Me No 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 No